Habían intentado alejarlos con campanas, tambores ruidosos, silbidos y hasta con chorros de agua, pero invariablemente los toros salvajes retornaban diariamente a la extensa huerta y mientras los asustadizos frailes huían, los astados se tomaban su tiempo para engullirse el tierno forraje cultivado para alimentar a los bueyes y las vacas del monasterio ante la mirada impotente de los pobres monjes. Como el invierno se acercaba había que apurar el paso para recoger a tiempo la cosecha y el heno, pues de lo contrario pasarían hambre ellos y sus animales durante la temporada invernal. Buscando una salida al problema el superior recordó que el hermano lego Carlos de Setze fue durante mucho tiempo pastor y caporal antes de convertirse en franciscano. Así las cosas el prior dio por descontado que él sabría cómo alejar a las bestias y sin más le ordenó que las sacara y se las llevara lo más lejos posible. Con su obediencia puesta a prueba el hermano Carlos de Setze accedió sin chistar, pero sin saber qué hacer se postró ante la Santísima Virgen y oró durante toda la noche, toda la noche orando. Al otro día se paró en la mitad de la huerta y cuando los astados llegaron, él los bendijo y mansamente los animales se le acercaron. Entonces se enlazó al primero, lo cabestreó y con los demás siguiéndole los llevó hasta el límite de la granja y suavemente los conminó a que no volvieran por allí y en efecto nunca regresaron. Giancarlo Marchioni o Marchioni, nacido en el poblado de Setze, Italia, el 22 de octubre de 1613, pertenecía a una familia muy pobre por lo que desde muy pequeño empezó a trabajar como pastor y mayoral para ayudar a la economía familiar y escasamente aprendió a leer y escribir. Pero en la soledad del campo dio rienda suelta a la piedad y devoción aprendida en su casa, lo que estimulaba su deseo de abrazar la vida religiosa, sueño que hubo de aplazar hasta los 22 años cuando por fin pudo ingresar al convento franciscano de Nazaro y después de superar las duras pruebas a las que lo sometieron, vistió el más allá al de San Francisco, el 18 de mayo de 1635. Un año más tarde, el 19 de mayo, hizo los votos perpetuos, adoptó el nombre de Fray Carlos de Setze y decidió permanecer como hermano lego el resto de su vida porque no se consideraba digno de ser sacerdote. En adelante la vida de San Carlos de Setze transcurrió de convento en convento desempeñándose como cocinero, hortelano, jardinero, portero, limos, nero y sacristán sin sobresalir en ninguno de esos cargos, por lo que sus superiores lo recriminaban constantemente, aunque le reconocían su ascendrada devoción que lo llevaba a permanecer orando día y noche en la capilla. Le reconocían sus mortificaciones, su incuestionable humildad, su probada obediencia, su desbordada generosidad con los pobres y la veracidad de sus curaciones milagrosas. Esas cualidades vencieron la resistencia que generaba y sin dejar de cumplir con sus obligaciones. San Carlos de Setze tuvo cierta libertad para dedicarse a escribir y aunque su preparación era muy deficiente, sus escritos, tres vías, el sagrado septenario, los discursos sobre la vida de Jesús, camino interno del alma, la grandeza de la misericordia divina y su autobiografía alcanzaron, dicen sus biógrafos que por inspiración divina, un grado de perfección mística comparables con los de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ya en su edad madura, San Carlos de Setze era todo un personaje al que acudían en busca de consejo estadista, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta los papas Alejandro VII y Clemente IX, con su merecida fama de hombre de Dios. Murió en olor de santidad en el convento romano de San Francisco a Ripa el 6 de enero de 1670 y fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1959. Por eso hoy 25 de septiembre, día de su festividad, pidamosle a San Carlos de Setze que nos enseña a convertir nuestras limitaciones en fortalezas para la gloria de Dios.